Con un viento importante acá en Colonia, con una llovina que aparece de rato Le va sacando a da Silva y le devuelve con golpe de cabeza Le quedó para la Quintana que arranca y se va Si se da Álvaro Martínez, grito doble, engancha a la Quintana a ver qué hace Va buscando rollo de fondo, a maco el cuerpo, saco el centro, va el Canario A ver qué hace Álvaro Martínez, se enganchó Penal, 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 penal Penal, 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 penal para Peñarol Penal contra Álvaro Martínez Pero notable la Quintana Sobre el sector derecho como Benamsgerraba Enganchó, sacó el centro, se la dio al Canario Que enganchó entre los dos, lo terminaron volteando Y hay penal para el Carbonero Bien cobrado, bajo Antes que muera el primer tiempo Penal para Peñarol Muy bien posicionado Pablo Jiménez No dudó en ir y marcar el punto penal Muy buena nuevamente la de la Quintana No hay otra, la Quintana tiene que jugar por derecha Por ahí es el mejor puesto para el número 25 Gran asistencia de Canario Álvaro Martínez Que recibió muy bien entre medio de los dos zagueros Uno lo terminó agarrando, uno lo terminó pegando Y tal cual como el otro día el Maldonado Tiene Zeppelini la posibilidad de abrir el score Mediante los 12 pasos Y hay penal y es más nada en el primer tiempo Es el penal y más nada en la última bola del primer tiempo Es el penal para Peñarol que va a rematar Zeppelini Con una llovina que aparece en Colonia Con el viento que sopla hacia el centro de la ciudad Le va a pegar Zeppelini que va a rematar el penal En la última bola del primer tiempo Atención con esto Dialoga el árbitro central con el arqueológico Le va a pegar Zeppelini que toma larga carrera Le va a pegar de pierna derecha Atención Es la última bola del primer tiempo Va a acomodar Zeppelini Demasiado protocolar el árbitro Que hace una ceremonia eterna De este tiro penal para Peñarol Lo va a rematar Zeppelini más atrás el arquero Se mueve el arquero Tras Andino Muñoz en el arco Arco queda hacia el centro de la ciudad Aquí en Colonia Donde está Radio Nacional Es la última bola del primer tiempo Va a rematar el penal Zeppelini Que toma larga carrera Atención Manos en jarra Va a llegar Zeppelini Se mueve el arquero Va a venir la orden Va a rematar Zeppelini Que toma carrera Gol Gol De Peñarol Zeppelini Lo remató abajo Contra el cano izquierdo Volve a la derecha Le pegó con categoría Con jerarquía Para abrir la cuenta en Colonia Zeppelini Con el viento que sopla y soplaba Contra el arco chileno Lo remató con clase Abre la cuenta Peñarol Fútbol a cerisombra Llegando a todo el país y el mundo Justicia en la última jugada del primer tiempo Justicia Ante un buen remate de Zeppelini El otro día la había cruzado Ahora buscó su mismo palo Ahí se había volcado Cruzado El arquero Muñoz Y no pudo quedarse Con el balón Zeppelini a los 46 Zeppelini de penal Después de una gran jugada Entre la Quintana y el Canario Álvarez Martínez Zeppelini de penal Siempre gol Para el equipo carbonero ¡La treinta!